Uy, aquí estamos. Esto recién sacado. ¿De dónde viene, señor? De TIF. De TIF. Uy, mire los caracolitos. Qué cosa más rica. Hola, novito. Por aquí viene. Uy, ya. Hasta aquí llegan las transmisiones. Aquí llamo el... Listo, vamos. Y aquí están las chocas. No, no hay nada chocas. Las chocas están acá. Sí, estaban. Y aquí tenemos... Estamos haciendo los chapaleles. Exactamente. Chapalele, faltura. Estamos en el tapado de los mariquitos ahora. ¿Qué está haciendo aquí? Los chapaleles. Y ahí tienen los chicharrones para los chapaleles. Sí. Chicharrones del chancho el otro día. Sí. Sí. El chancho. Aquí estamos poniendo la segunda capa de pangue con chapalele. La segunda. Exacto. Con una carrera de pangue con chapalele. Parcillas. Vamos a hacer el de un salmón. El salmón del Atlántico. Los chicharrones. Antes vamos a hacer el magrito. ¡Gracias!